Hoy vamos a platicar sobre 5 estrategias que sí tienen respaldo en evidencia científica con las que espero puedas hacer más efectivas tus sesiones de estudio que requieren memorización. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Este video es respuesta a una pregunta de ustedes elegida por mi muy selecto grupo de miembros que se han unido como asistentes de laboratorio a este canal. Comenta, suscríbete y únete. Número 1. La técnica de agrupamiento. ¿Has notado que es más fácil recordar los números telefónicos cuando te los dicen por pequeños bloques de cifras que cuando te los dicen número a número? Bueno, en realidad a lo que lo pienso quizás no lo has notado porque ya nadie se aprende el número de celular de nadie, pero imagina que te pido que recuerdes el número 12101946. Como alternativa para memorizarlo, te sugiero pensar en el 12 de octubre de 1946. Es más probable que recuerdes esta última versión agrupada en modo de fecha que la primera. En diversos experimentos se ha probado esto. Se pide a los participantes recordar series de números uno a uno o en pequeños bloques y la mayor retención se logra cuando se usan pequeños bloques. Este truco de asociar los elementos permite extender la capacidad de nuestra memoria de trabajo para que podamos recordar más elementos. Además de asociar los elementos en grupos es útil asociar estos grupos de conceptos a cosas que ya significan algo para nosotros. Eso fue lo que hice cuando tu sugerí cambiar los números que no significaban nada a un formato de fecha y si además encuentras una representación que sea una fecha o alguna otra cosa que sea significativa para ti es más fácil. No solo en temas de memoria, sino también en el aprendizaje es más fácil aprender algo cuando lo puedes relacionar con información que ya está en tu cerebro. Por cierto que esta técnica no solo funciona con ideas, también funciona con movimientos. Si alguna vez has practicado por ejemplo un instrumento, quizás hayas notado que es más sencillo aprender pequeñas secuencias de movimiento en lugar de las notas aisladas una a una o intentar aprenderte de corrido toda la melodía. En pacientes en etapas tempranas de Alzheimer, esta técnica puede inclusive ayudar a mantener funcional por más tiempo la memoria de trabajo. 2. Evita la sobrecarga cognitiva. Cuando estamos concentrados en una sola tarea podemos recordar en promedio entre 7 y 9 elementos en un lapso de 2 minutos y la repetición de esta serie de elementos es muy importante. Por ejemplo, supón que quisieras aprenderte el nombre de 8 huesos del cuerpo. Podrías asociar algunas ideas como un castillo para recordar las costillas. Homero para recordar el húmero. Un radio FM encima de un cubito. Elvis copetón para recordar la pelvis. Fémur largo porque es el hueso más largo del cuerpo. El tibio hueso de la tibia, aunque haga frío, pero no se congela el peroné. Y hay que repetirlo. Un castillo para recordar las costillas. Homero para recordar el húmero. Un radio FM encima de un cubito. Elvis copetón para recordar la pelvis. Fémur largo porque es el hueso más largo. El tibio hueso de la tibia, aunque haga frío, pero no se congela el peroné. Un castillo para recordar las costillas. Homero para recordar el húmero. Un radio FM encima de un cubito. Elvis copetón para recordar la pelvis. Fémur largo, porque es el hueso más largo. El hueso de la tibia, aunque haga frío, pero no se congela el peroné. La sugerencia es asociar ideas o conceptos que quieras recordar con cosas familiares. De 7 a 9 elementos por vez, en un máximo de 2 minutos y repetir. Número 3. Leer en voz alta. Diversos investigadores han comparado situaciones en las cuales las personas leen en silencio o en voz alta. El resultado encontrado es que cuando se lee en voz alta la retención es mayor. Esto es porque se involucran procesos distintos en cada tipo de lectura. También se ha comparado la retención cuando uno lee en voz alta versus cuando se escucha a alguien más leer en voz alta y sigue siendo mejor nuestra propia lectura personal y audible. Es probable que la razón sea una combinación de componentes motor o auditivos que se utilizan cuando hablamos. En un artículo publicado en el 2017 se encontró mayor retención en el siguiente orden de opciones. Leer tú mismo en voz alta. Luego escucharte a ti mismo, por ejemplo en una grabación. Luego escuchar a otro y finalmente la opción de menor retención encontrada fue leer en silencio. 4. Espaciamiento. Los experimentos que han demostrado el efecto de espaciamiento son de los más replicados dentro de la psicología experimental y las evidencias obtenidas de estos experimentos son de las más robustas. Y qué concluyen en estos muy confiables experimentos? Que es mucho mejor distribuir la práctica y repetición de conceptos a lo largo del tiempo que querer aprender todo en una sentada. Y no me refiero únicamente a la práctica memorística, esto aplica en general para el tema del aprendizaje. Es mucho mejor tener sesiones breves de práctica a lo largo de varios días que querer aprenderte todo una noche antes del examen. O la versión que algunas empresas adoptan con cursos superintensivos de dos días donde esperan machacar montones de ideas en la cabeza de la gente y que ya con eso les sean significativas de por vida. 5. Escribir a mano. Hay un artículo que se publicó en el 2014 en el cual se prueban distintas combinaciones entre escribir a mano o escribir en un teclado y se comparan con el hecho de tener o no tiempo para estudiar el material escrito. Finalmente la combinación ganadora de acuerdo a esta investigación para mejorar la retención es… escribir a mano y tener oportunidad de estudiar el material. Esto aplica tanto si las preguntas que se le hacen a los participantes que son evaluados son conceptuales o de datos específicos. Además, la cantidad de notas que se hicieron a mano durante el experimento fue un buen predictor del desempeño del participante. El estudio al que hago referencia se realizó en condiciones controladas, donde los participantes no utilizaban la computadora para otras tareas, no estaban navegando por internet, no estaban jugando videojuegos, no estaban platicando por Facebook o contestando mensajes de WhatsApp o cualquier otra actividad distractora que puedes hacer en una computadora. Estaban EXCLUSIVAMENTE tomando notas. De aquí se puede suponer que el rendimiento de un estudiante que además de teclear está distraído con otras actividades puede ser peor. Las explicaciones posibles de estos resultados consideran distintos elementos. Cuando escribimos en un teclado somos más rápidos que cuando escribimos a mano, así que muchas veces se transcribe tal cual lo que oímos, mientras que para escribir a mano se requiere un proceso de análisis y síntesis rápida para alcanzar a escribir la versión resumida de lo que escuchamos. Un estudio publicado este año analizó la actividad cerebral mediante encefalografía para poder comparar cuándo hay más actividad, si escribiendo a mano o en el teclado. Lo que encontraron fue que al escribir a mano hay mucha más actividad en patrones que en investigaciones previas se asocian con procesos de memoria y codificación de información nueva. Escribir a mano es un proceso de motricidad fina más complejo que de hecho requiere más paciencia aprender a hacer en primer lugar. En otras palabras, al escribir a mano hay mayor actividad cerebral y conexiones y esta puede ser la razón por la que es más fácil el proceso de recordar y aprender lo escrito. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón UNIRSE, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.